Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena, tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito, y el mundo tan pequeñito Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena, tan llenos de amor El sol brilla en lo infinito, y el mundo tan pequeñito Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Tu me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en un cielo azul Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en un cielo azul Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Que importa saber quien soy, ni de donde vengo ni por donde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da calor